hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos enfrentado a Kranos y por supuesto hemos enfrentado a Ganon pero no tuvimos la suerte de vencerlo resulta que la espada aún ha perdido su poder la espada maestra el poder de repele del mal y averiguaremos por qué y resulta que Tetra es la princesa Zelda y sin más que decir vamos a continuar y nos vamos a donde está el mascarón rojo Jonathan presta atención si la espada maestra ha perdido su fuerza es porque algo les ha ocurrido a los sacerdotes que le infundieron el poder de los dioses los sacerdotes oran a los dioses en el templo del viento al norte aquí y en el templo de la tierra al sur iremos a esos dos templos averiguarás qué ha ocurrido a los que ha ocurrido a los sacerdotes y devolverás a la espada el poder de repele del mal por desgracia aquí en Hyrule el camino a los templos está bloqueado por la barrera que creó Ganon sin embargo los templos tenían otras entradas en las cumbres de las altas montañas que ahora son meras islas en el mar como otras veces he marcado ambos lugares en tu carta náutica si nos quedamos aquí más de la cuenta el enemigo advertirá la presencia de celdas vamos a la superficie deprisa por supuesto y vámonos con la vela preparando vela y por su pues bueno aún me quedan 10 flechas por lo visto si por algún caso el encuentro de luis escamas jonathan conoces la leyenda del héroe del tiempo hace siglos el héroe del tiempo derrotó a ganon y trajo la paz al reino de hyrule se le concedió una de las refuerzas al igual que celda pero para que la custodiase era la sagrada trifuerza del valor pero se dice que cuando el héroe del tiempo partió de hyrule hacia otra época fue privado de los elementos que convertían en un auténtico héroe se dice que la trifuerza del valor entonces se paró de él y se dividió en ocho fragmentos que quedaron esparcidos por el mundo no sé dónde están pero sin duda yacen en algún lugar del vasto océano la trifuerza del valor es la llave que abrirá nuevamente las puertas de hyrule debes encontrar sus fragmentos y restaurarla si bueno primero vamos a mirar si dónde estará luís escamas ajá aquí lo tengo tenemos que soplar el viento hacia el frente e ir por el luis por luís escamas y vamos al sur y vamos por luís escamas para que nos den para que nos marque la carta náutica y por supuesto vamos a darle cebo hora del pez hora de comer vamos luís escamas que raro vamos y listo al fin lo pillo casi lo casi no lo pillo que hay rapaz si no me diga más quieres que complete esa esa zona en tu carta náutica y que te dé alguna información verdad vale abre la carta náutica y tenemos la torre de los dioses según mi holóscopo marino está destinado a venir aquí muchas veces y el objeto clave que rige este destino es la tripuerda o era la tripuerta también se dice que si quieres informarte acerca de esa tuerca le preguntes a un tal tingol aunque no lo parezca mi horóscopo nunca falla sea mejor que le hagas caso eso es todo si quieres que te lo diga otra vez tendrás que tirar más cebo con el estómago vacío enseguida pierdo la memoria sabes hasta otra y ahora sí casi olvido me olvido de la melodía del tornado y ahora sí a las islas madre e hija a ver si aparece la hada o no la reina de las hadas quiero decir dicen que es muy guapa pero hay que vamos a ver y listo cinemática a tope aparecerá la reina de las grandes hadas aquí está la reina parece una niñita jijiji eh niño jijiji veo que has han abierto al fin las puertas del destino así es por lo visto la reina de las hadas es una niñita que sostiene una muñeca que se parece a una de las grandes hadas de las fuentes que hay esparcidas por el mar soy la reina de las hadas la reina me oyes no te doy miedo niño por supuesto que no me gustas otorgaré un nuevo poder a tu arco uy este parece una de las muñeca parece una marioneta parece un títere y aquí está hielo y fuego hielo y fuego para cambiar hay que pulsar r las flechas de hielo todo lo congelan las flechas de fuego todo lo derriten las pequeñas hadas de esta fuente curarán tus heridas puedes usarlas si ese es tu deseo niño eres mi tipo sabes jijiiji ya deja moviendo ficha una este final da un mal rollo que no veas Bueno No solamente curan Salud, no magia Ah, pero antes Aún conservo las 10 flechas Pero eso es punto aparte Vamos a ver Vamos a ir a la isla de los volcanes Intuyo que debería estar Por debajo de la isla del dragón Y casualmente El viento está al sur Todo gracias a Luis Escamas Por aparecerse justo al sur De la torre de los dioses Si no fuera así Entonces tendría que usar la canción del viento Para cambiar la dirección del viento Y cosas por el estilo Pero antes vamos a mirar Ah, aquí está la tienda de Terry El problema es que ¿Cómo poder alcanzarla? Bueno Sencillo Voy a dar toda la vuelta Y vámonos A donde está la isla Para revestecernos de flechas Claro, sí Y listo Primero vamos a revestecernos de flechas Con la ayuda de Terry Y luego nos vamos Derechito a la Wow Está brillando Un pilar de luz Por eso es lo que me parece Me pareció haber visto un pilar de luz Bueno En fin Vámonos a ir Al barco de este Y listo Y atracaremos acá Algo me dice que hay un tesoro No te metas con mi tesoro Ya Tenemos ahí Sí Tenemos el tesoro Justo a tiempo Ah, claro Tengo que ir Antes de que me Antes de que Desaparezca La pluma dorada Una rupia plateada Lo cual viene bien Es lo máximo Vamos a Uy Y baja Para otra dirección Qué bien ¿Dónde? Bueno Desapareció la pluma dorada Pero bueno No pasa nada Bueno Iremos a La isla Bueno Primero vamos a La isla del volcán Primero nos Realestemos Unas flechas Pero Necesito cebo Ahora que lo pienso Necesito más cebo Para luises camas Y listo Y listo Bye Ahora sí Nos vamos Lástima que no pudimos Reabastecernos de flechas Pero No pasa nada Da igual Si no nos Reabastecernos de flechas No importa Ahora Nos vamos A ir Lástima que se tenga que gastar Por culpa del pájaro Pero bueno No No pasa nada Isla del volcán Allá voy La isla del volcán Y Vámonos A la isla Del volcán A ver Primero Vamos a la isla del volcán Por un tesoro Que hay en esa isla Y tenemos Las flechas de hielo Wow Que coincidencia Que encontraramos Un tesoro Mmm Eso es Trabajo para Las flechas De hielo Me acerco Un poco Más Bueno Congelamos Pero tenemos Poco tiempo Para Ups Espero Tomar Suficiente distancia Como para Congelar Esa Parte Y nos vamos Subiendo Tenemos que Ir Por el tesoro Antes de que Se active El volcán De nuevo Para que no me Estorbes Un momento Escucho una flecha Escucho caer Una flecha Aunque tenga Tiempo Límite No me voy a No puedo Ignorar una flecha Porque Me puede ser útil A la hora De disparar A ciertos pájaros Ciertos pájaros Molestos Que me pueden Interferir Que se puede Interferir En mi camino Y listo Y De una Obtenimos La pluma dorada Para la utilizar Más adelante Más tarde Y subimos Y llegamos A las Al hueco Donde sale La lava Del volcán Y vamos A buscar El tesoro Antes Que nada Bueno Vámonos Por aquí Y aquí Necesito Dar toda La vuelta Ya me estoy Perdiendo Ya estoy Perdiendo Tiempo Con esos Pichejos Con esos Murciélagos No me estorbes Y Vámonos Seguimos El camino Luego Lo haciendo Y ahora Si Y Plas Derrotamos A estos Bichos De lava Y aparece El tesoro Perfecto Vamos a ver Que tesoro Es Vamos a ver Que tipo De tesoro Nos encontramos Los Brazaletes De fuerza Esos Eran Los Brazaletes Que tenía Link De niño Pueden levantar Un objeto Y listo Y Ya no hay Prisa Así que Pero Tampoco Voy a quedarme Por aquí Y Plaf Wow Vaya fuerza Que tiene Para ser Tan pequeño Y Vámonos A subir Y como ven Las flechas Tanto flechas De fuego Como flechas De hielo Gastan magia Y listo Y listo Aquí Nesi Esperando al pájaro Este Uy Y aquí Bueno Que le den al pájaro Ya Vámonos A donde está El mascarón rojo Y Tocaremos La melodía Del Del tornado Pero sin antes Vámonos A la isla Initia Bueno Llegamos A nuestro Antiguo Hogar Y aquí Está Luis Escamas Primero Vámonos A pisar Tierra firme Y luego Lo vamos Dejando Por ahí Ah Un tesoro Un tesoro Y listo A ver Guad Apunte Apunte Mal Apunte Mal Y listo Y listo Plop Al fin Un tesoro Una rupia Púrpura Perfecto Y vámonos Una Mejor Vámonos Por acá Y en serio Así Podremos Despedirnos Y vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta De acá Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Historias de terror Conoco Willy Elucio X De Majo Katastor Matsuyungamer Edarros Carla Velasquez Garby 7a Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego